Nosotras somos Entre Aires Duo, Lara Marcó en guitarra y Julieta Darquier en la voz. Les vamos a dejar una canción de Pocho Gaitán, un autor local de pronunciamiento y esta canción se llama Canción para Don Pedro. Ahí viene el viejito Pedro, rengueando su paso lento, como queriendo aflojar sus manos, raíz de chilcas, cicatrices de las trillas. Don Pedro es un monumento de carne y hueso nomás, las manos en el bolsillo del saquito con que un día en una bailante campo a María conoció. María que le dio hijos, la que curó sus heridas, la que ha de morir un día. Si Pedro se va con Dios, perdóneme Don Pedro, si salgo a cantar estas coplas del pago, lejos por ahí, los jóvenes son jóvenes y nunca entenderán que gente como usted hicieron el país. Casualmente el otro día despidió a su último amigo, compañero de recuerdos de mate amargo salso. Ya no lo veo en el truco, vamos Pedrito hay que andar, se puede morir la muerte, pues va a tener que esperar. Las manos en el bolsillo del saquito con que un día en una bailante campo a María conoció. María que le dio hijos, la que curó sus heridas, la que ha de morir un día. Así Pedro se va con Dios, perdóneme Don Pedro, si salgo a cantar estas coplas del pago, lejos por ahí, los jóvenes son jóvenes y nunca entenderán que gente como usted hicieron el país. Hicieron el país, que gente como usted hicieron el país. Hicieron el país, que gente como usted hicieron el país.